¡Aleluya! Te doy gracias Señor, por tenerme así, por la vida que me da Te doy gracias Señor Te doy gracias Señor, por tenerme así, por la vida que me da Te doy gracias Señor, por tenerme así, por tenerme así, por tenerme así Pagarte no puedo, mi vida Señor, por tenerme así, por tenerme así Pagarte no puedo, mi vida Señor, y ahora en su vientes piden mi edad Pagarte no puedo, mi vida Señor, y ahora en su vientes piden mi edad ¡Aleluya! 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 Mi vida Señor, mi vida Señor, y ahora en su vientes piden mi edad ¡Aleluya! 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 Mi vida Señor, mi vida Señor, y ahora en su vientes piden mi edad